Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados Un gran placer, inmenso placer el nuestro compartir la jornada de este día con todos ustedes Es martes, martes 12, 12 de mayo año 2020 Un día interesante, el día soleado, aunque ha estado matizado también de algún nublado y una que otra llovizna durante la mañana Esta tarde hace mucho calor y todavía se sigue sintiendo los efectos de la humareda del incendio en el vertedero de Duqueza Que lleva ya dos semanas en el día de mañana Y no hay viso de que se vaya a terminar ese gran suplicio que significa esa humareda con un hedor terrible Incluso yo siento que aumenta el calor con la presencia de ese fenómeno Que contribuye a agravar lo que es la presencia de la pandemia del coronavirus Que también provoca problemas respiratorios Ese ha sido un gran problema de nuestra sociedad en los últimos tiempos Primero atacado por el coronavirus Luego nos llegaron los incendios en la alta montaña a consecuencia de las altas temperaturas Después vino el peregrino que se apareció en Puerto Plata Y provocó una alaraca Y entonces aparece el fuego en el vertedero de Duqueza Que ustedes saben los problemas que nos ha provocado De todas maneras Tenemos esa consecuencia Y hoy a propósito de la pandemia del coronavirus Hay una advertencia de la Organización Mundial de la Salud Que advierte a República Dominicana Que sería una bomba de tiempo volver a la normalidad En las condiciones actuales La doctora Alma Morales señala que el país no cumple con ninguno de los requisitos Para descontinuar la medida de distanciamiento social La representante de la Organización Mundial de la Salud Y la Organización Panamericana de la Salud en República Dominicana Asegura que el país no cumple con ninguno de los criterios necesarios Para comenzar a retirar las medidas de distanciamiento social Y a retomar la normalidad Aclaró que no ve con simpatía Y con preocupación Que en el país no se está aplanando la curva de casos Todo lo contrario Dice que ella observa que los casos de contagio han ido a aumento Y justamente el boletín número 54 del Ministerio de Salud Reporta exactamente igual Hay en el mundo entero Esa alerta de la Organización Mundial de la Salud Porque Donde se ha aperturado así precipitadamente El estado de emergencia Los casos han resurgido Como es el caso de Corea del Sur El caso de Alemania Y el caso de China Allá en Chuan Donde se inició el coronavirus En esos tres países Ha habido que dar marcha atrás Después de ordenarse una apertura Hoy en Rusia Después de 30 días de confinamiento total La población sin trabajar ni salir de la casa El presidente Putin Ordenó la reapertura gradual De zona Esfera básica de la economía Volver al trabajo en esas circunstancias Pero advierte Que se ha redoblado el esfuerzo Para luchar contra el coronavirus Y tratar de calmar la situación Porque en Rusia Es grave Muy grave Estamos hablando Que se ha colocado En el segundo país Después de Estados Unidos En número de contagios Aunque el número de muertes No es tan grande Aprovecho para hacer la pausa Y decirle La buena tarde A mi compañero Elías Ruiz Matú Que dormió la siete Y se quedó dormido Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No, no Freddy Estábamos aquí Lo que pasa Fue que se fue la luz Aquí Y como usted comprenderá Sin luz no hay nada Absolutamente Ni internet Ni ningún otro Otro mecanismo de conexión Pero mire Me llamó En tu ausencia Una de esas televidentes Fieles De Puerto Prata Y me preguntó Me hace falta el día Con el informe del tiempo Ahí está Esa es Francisca Batista Que es Fuerta La que Francisca Está esperando ese informe Puerto Plateña Y de la tierra suya También Sanji Está también Con nosotros Mire Precisamente Le iba a decir eso El informe del tiempo El informe de la Oficina Nacional De Meteorología Para hoy martes 12 de mayo Hay aguaceros locales En varias provincias del país Las condiciones del tiempo Continúan bajo los efectos De esta débil vaguada En superficie Al norte del país Y combina Con un viento De leche a sureste Ambos factores Generan nublados Ocasionales Que provocan Aguaceros localmente Moderados En ocasiones Con tormentas Eléctricas Y la baja de viento Principalmente Sobre las regiones Noroeste Norte Nordeste Condillera Central La llanura Costera Del Caribe Y puntos aislados De la zona De La zona fronteriza Para los días Miércoles Y jueves La aguada En superficie Se colocará En noreste En el océano Atlántico Sin embargo Sin embargo Dice Persistirá La humedad De inestabilidad Sobre nuestro territorio Que al unirse Con los efectos locales Estarán generando Dice Nublados Para que en horas De la tarde Vuelvan a ocurrir Aguaceros locales Con aisladas Tronadas Hacia las provincias De la zona fronteriza Noroeste Suroeste Nordeste Y la cordillera La UNAMET Continúa Recomendando A la población Adoptar medidas Para garantizar El uso racional Del agua Por el déficit Publiométrico Que permanece Infectando Nuestro territorio Desde los últimos Meses Estamos hablando De temperaturas Que alcanzan Los 33 Y 34 Grados Celsius Y la mínima 23 Y 25 Grados Celsius Mucho calor Continúa el calor En todo el territorio Nacional A pesar de esas lluvias Sin embargo Es un alivio Que llueva Por ahí Por la zona fronteriza Especialmente Así es Mira Elía Quiero Quiero Compartir contigo Lo que es Una Esperada Información Que ha dado La presidencia De la república Esta tarde Que ha solicitado Al congreso Nacional Con Ancla En el senado De la república Que ha sido Convocado Para mañana Una solicitud Del presidente Danilo Medina Para que se Extienda El actual Estado de emergencia Que vence El próximo domingo 17 de mayo La solicitud Enviada al senado Pide al congreso Que le apruebe Al poder ejecutivo 25 días más Para continuar Con la medida Para contrarrestar La pandemia Causada por el coronavirus La convocatoria es para las 11 de la mañana La del senado Y no se permitirá acceso de la prensa y personas particulares como medida de prevención Para mantener el distanciamiento social Como lo ordenan las autoridades de salud pública Para tratar de controlar, combatir la enfermedad pandémica del coronavirus Por tal motivo La misma sección del senado será transmitida a través de las redes El último estado de emergencia que solicitó el ejecutivo fue de 25 días Pero solo se le aprobaron 17 ¿Qué tú opinas de eso Elías? Explícame Mira, primer Primeramente Primeramente Debo decirle que nosotros Ayer estábamos comentando las reuniones que tenía el presidente Danilo Medina Con el sector empresarial y con el sector sindical No hay dudas de que el gobierno tiene un plan De ir paulatinamente abriendo el sector comercial El sector económico en la República Dominicana Toda vez que los más perjudicados son las pequeñas y las medianas empresas Que no van a soportar tanto tiempo sin poder reactivarse Pero yo estoy de acuerdo con la petición del presidente Danilo Medina De aumentar el plan del estado de excepción, estado de emergencia Porque estoy de acuerdo Porque así como hay Perdóname Elías Me he dado cuenta que tú estás de acuerdo con todo lo que pide el gobierno No, lo que pasa es lo siguiente Recuerda lo que te dijo el televidente ayer ¿Qué fue lo que me dijo? Ah, que yo era... No, ayer me dijeron a mi abinaderista Dani Lita A mi abinaderista No, abinaderista Que era mi líder abinaderista Ya Mire, resulta, don Freddy Que aquí hay muchos sectores que están violando las normas Yo no estoy en desacuerdo, por ejemplo Yo no estoy en desacuerdo con que abran los negocios Pero lo que pasa es que una cosa es abrir los negocios Y otra cosa es violar las medidas sanitarias del lugar ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos sectores de la vida nacional, en los barrios de la capital No se está respetando ni el distanciamiento social No se está respetando las normas No se está respetando las mascarillas Nada Está una vida normal, como que no está pasando nada No hay nada, absolutamente Pero hemos dicho, reiteradas veces Que eso tiene responsabilidad el gobierno ¿Y por qué tiene responsabilidad el gobierno? Porque no ha sabido llevar a cabo un proceso con autoridad ¿Por qué? Porque ha perdido autoridad moral el gobierno ¿Y por qué ha perdido autoridad moral? Porque no ha cumplido con lo que ha prometido todo el tiempo Dice que va a apoyar al sector de los empleados No apoya al sector empleado Dice que va a entregar un incentivo a los policías Ahí anda la gente de CETUR quejándose que no ha recibido nada Dice que los médicos van a recibir también un incentivo Ahí están los médicos y la enfermera quejándose de que no ha recibido ningún incentivo Pero al margen de todo esto Al margen de todo esto ¿Qué pasa? Que en esta reunión de ayer Estas centas reuniones que se llevaron ayer Que primero fueron con los sindicalistas Después con los empresarios Y después el pleno del gobierno se reunió también Para decidir esto Se determinó definitivamente Que se iba a llevar a cabo Un desmonte de la economía Ahora eso lo va a anunciar el gobierno ¿Sabe cuándo? Luego que el Congreso Nacional le apruebe el estado de excepción ¿Qué va a pasar en el estado de excepción? Bueno, el toque de queda Lo primero es que el toque de queda no va a ser hasta las 5 de la tarde O desde las 5 de la tarde Sino que va a ser como al inicio Desde las 8 de la noche Se intuye que el presidente va a flexibilizar eso ¿Por qué? Porque van a empezar a abrir algunas empresas Y para darle la oportunidad a esos empleados Que lleguen a sus casas Imagino que van a abrir desde las 8 de la noche Hasta las 6 de la mañana Como se hizo al principio Segundo Es verdad lo que dice el presidente En esa carta que le envía al Congreso Nacional ¿Qué dice el presidente en esa carta? Él dice, mira La tasa de letalidad en la República Dominicana se ha reducido Se ha reducido a 3.69% En la mayoría de los países La tasa de letalidad ha sido de 6, de 5 puntos Lo que quiere decir que aquí nosotros En ese sentido estamos bien También dice el presidente Danilo Medina En esa carta que le envía al Congreso Nacional Que la situación de los contagiados Antes, en 4 días En lo que era en 4 días Se hacía Perdón Lo que era en 4 días Ahora son 21 días O sea Que es más extensivo El proceso Para el nivel de contagio Que hay en la República Dominicana Eso no quiere decir Que se ha resuelto el problema Entonces Dice exactamente Lo que usted acababa de decir Al principio del programa Que los organismos internacionales Como la Organización Mundial de la Salud Y la OPS Recomiendan Que se mantengan las medidas sanitarias del lugar De distanciamiento Las mancarillas ¿Para qué? Para que este problema del COVID-19 No se extienda Y lo que se ha ganado hasta el momento No se echa hacia atrás Y lo que usted también afirmaba al principio O sea Hay países Que han desmontado Y han comenzado A hacer su vida normal Y han tenido que echar hacia atrás Las medidas Otra vez Entonces yo creo Que esta petición A pesar de que nos Parezca Muy pesado Valga la redundancia Y el término De la palabra Que son diferentes Hay que Aprobar Este estado de excepción Pero Al igual que los demás Estados de excepción No creo que le den los 25 días Sino que le den Hasta final de mayo Que yo creo Que con esas semanas Hasta final de mayo Se podrá lograr Poco a poco El desmonte La situación Pero Faltan muchas cosas por hacer Que el gobierno No ha hecho todavía ¿A qué me refiero No, Freddy? Sí Me refiero A que el gobierno No ha Trabajado Ni conjuntamente Ni con el Colegio Médico Dominicano Ni con las juntas de vecinos Ni con la comunidad Y yo me pregunto ¿Por qué el gobierno No ha hecho eso? Cuando las comunidades Pueden aportar muchísimo A través de la junta de vecinos A través de las Distintas organizaciones comunitarias Que hay en distintos farios En los distintos pueblos En Puerto Plata, don Freddy Walter Musa Hizo eso Combinó junto con las Con la La dirigencia comunitaria Y se determinó Mucha En muchos sectores Donde estaba el COVID-19 Y se hacían las pruebas Identificando a las personas Si tiene fiebre Si no tiene fiebre Pero ahora mismo El Ministerio de Salud Pública Anuncia Un operativo Para el fin de semana Jueves, viernes y sábado En el Distrito Nacional Yo me pregunto ¿El problema se resuelve Con operativos? No creo Creo que debe hacerse Conjuntamente con las comunidades Y contrario a ellos Don Freddy Contrario a ellos Pero no es No es un operativo Elía Una acción Que se llevó a cabo En Villajuana Por parte del doctor Pedro Ureña Y por parte Perdóname Perdóname Elía Perdóname Elía Elía Perdóname El internet tuyo Está El internet tuyo Está muy débil Te está quedando frizado Vamos a ver Si Júpiter No le hace algún Correctivo A los fines de que De que Se resuelva Si Tu decía De un operativo No se trata De un operativo Lo que va a ser Salud Pública Los días jueves Viernes y sábado Aquí en el Distrito En La Romana En Monteplata Y en otras comunidades Cercanas Se trata De hacer Lo mismo Que se hizo En Puerto Plata O sea Tomar Brigada Para ir por Los sectores Populares Sobre todo Aquellos Que han sido Identificados Como de mayor Contagio Y hacer La prueba Masiva A los fines De detectar Los contagiados Y ponerlo En cuarentena Permanente O aislarlo O sea Cuando tú Dices operativo Yo me recuerdo De la policía Que dice Vamos a hacer Un operativo En el kilómetro Nueve Para detectar Los choferes Que van borrachos No Esto tiene Un carácter Un poco Más científico Elía Y no me le llame Operativo Porque tú me estás Degradando El servicio Es que es Es que es así Don Freddy Aunque usted Lo quiera negar Es así Eso es un operativo Porque Yo le pregunto ¿Por qué Desautoriza Pedro Reña El ministro De salud Pública Y dice Y dice que Él no tiene Nada que ver Con esa prueba Cuando había Representantes Del ministerio De salud Pública En esas pruebas ¿Por qué Desautoriza Al servicio Nacional De salud Que hizo También Pruebas En la Ciénaga O sea ¿Qué está Pasando? Hay una Diatriba En el mismo Gobierno El ministro Gustavo Montalvo Desautoriza Al ministro De salud Pública El ministro De salud Pública Desautoriza Al director Del servicio Nacional De salud Dice Que no tiene Nada que ver Con la prueba Que se hicieron En Villajuana ¿Qué pasa? ¿Por qué El gobierno No puede Hacer Las acciones Que tengan Que tomar Contra El COVID 19 Conjuntamente Con la sociedad Con la Con la comunidad ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque El gobierno Se crea Autosuficiente Yo creo Que si La población Dominicana Quiere ayudar Debe El gobierno Darle Participación A la comunidad Estoy contigo En esa última Parte Ahora Creo Entiendo Y puedo Justificarlo Que no hay Diferencia Entre El ministro Sánchez Cárdenas El ministro Montalvo Y el licenciado Eh Director De la Rosa De Salud Chanel Rosa Tupani Porque Son funcionarios Los tres Cortados Por la misma Medida Gente seria Sensata De poca Discusión ¿Tú me entiendes? No es gente Pero ¿Y por qué El ministro de salud Pública Desactivó Al servicio Es gente Que está Haciendo Su trabajo Ahora Me opongo Me opuse Desde el principio A que le dieran Participación A guardo Suero En esa comisión Porque tú sabes Lo beligerante Lo chismosito Que es El presidente Del colegio Médico ¿Tú me entiendes? Pero esto no puede ir Onde hay un grupo De gente Onde hay un grupo De gente Pacífica Trabajando Organizadamente Llevar el caos Y la anarquía Pero sin embargo Don Freddy Esto no es un asunto Personal Esto es un asunto Del país Y puede ser El diablo O Aldo Ariel Suero Quien sea Es el presidente Del colegio Médico Dominicano Y debe ser Tomado en cuenta En eso Óigame lo que Le voy a decir No había Más diferencia Entre Bautista Rojas Gómez Y Guardo Ariel Suero Que Guardo Ariel Suero Mandó a sacar Del Ministerio de Salud Pública Y del Ministerio de Trabajo A Guardo Ariel Suero De esas instituciones ¿Usted no recuerda eso? ¿Usted no recuerda eso? Pero era otra situación ¿Y usted sabe Qué pasó? Que Bautista Rojas Gómez Siempre siendo Ministro de Salud Pública Agarró a Guardo Ariel Suero Y lo montó En un helicóptero Junto con él Y comenzó a hacer Lo que yo le estoy diciendo Con las comunidades Para dar lucha Eso era Guardo Que quería esa bola Para conocer El país de arriba Vamos a la pausa Le prometí a Elía en la pausa Que le iba a hacer Una historia personal Y también para compartirla Con nuestros televidentes Y también Está siendo presionados Y yo salió en la pausa La tiendecita Toda esa gente Informal La tiendecita La tiendecita De manera desordenada La tiendecita 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 Por parte de la tiendecita A propósito de la tiendecita La tiendecita La tiendecita Y todavía hay un proceso De investigación Con relación al mismo Creo que hay que seguir esperando Creo que la gente está impaciente Porque es una situación Pero para bien de la humanidad Para bien del país Para bien de todo Tenemos que tener paciencia llevar a cabo los protocolos sanitarios del lugar los que llevan a cabo el confinamiento y respetan la ley son más son más, don Freddy, los que respetan la ley antes de irnos a la pausa quiero comentarte que yo sé que es una noticia que no te va a agradar a ti, porque tú estás con Luis que el profesor Leonel Fernández juramentó hoy por cuarto día consecutivo un grupo de dirigentes del partido de la liberación dominicana que se pasaron a la fuerza del pueblo y veo que el profesor está muy activo porque lo hizo en Santiago el sábado en San Cristóbal el domingo ayer aquí y hoy aquí en Santo Domingo pero él va para el resto de semana, para el sur profundo hacer la misma operación y por eso yo te dije de la encuesta de la encuesta que salió ayer que comentamos donde él estaba ya en segundo lugar ¿qué te parecería? me parece que sí yo creo que parece que es así porque he visto varias encuestas y en varias encuestas que se han hecho telefónicamente y por internet coinciden en un segundo lugar para Leonel Fernández y un primer lugar para Luis Abinader que tiene un techo aparente de 42 grados 42 puntos ¿qué pasa? que como decía el propio Leonel Fernández en una intervención que tuvo con un grupo de dirigentes creo que fue en San Cristóbal están luchando por clasificar en las elecciones de junio falta mucho todavía pero todo o sea lo que se lo que aparenta ser es que ciertamente va a haber un éxodo de peledeístas hacia la fuerza del pueblo acuérdate que hay un grupo de peledeístas que le dicen los aguacates que son aquellos que son morados por fuera pero son verdes por dentro que son los peledeístas que están con Leonel Fernández hay incluso dirigentes alcaldes directores de distritos municipales miembros del comité central del partido de la liberación dominicana que aparentemente van a pasar a la fuerza del pueblo eso por ejemplo me lo dijo Bautista Juan Gómez que es de la fuerza del pueblo por supuesto que en el PLD están diciendo lo contrario dicen que el partido de la liberación dominicana se está fortaleciendo yo no sé cómo hay dirigentes del partido de la liberación dominicana dicen que esta crisis del COVID-19 le ha favorecido yo de verdad que no lo entiendo cómo pueden asegurar esa situación cuando lo que parece ser que este COVID-19 aparte del lastre que venía padeciendo el partido de la liberación dominicana creo que el COVID-19 se llevó al partido de la liberación dominicana también como si fuera un ciclón vámonos a la pausa el día te comento al cierre que en el campo mío dicen que la mala fe no pare hembra qué quiere decir eso dice que la AFP le prestaron al gobierno 40 mil millones de pesos de los cuales los trabajadores y a los trabajadores no le quieren dar el 30% coge ese jeroletazo sí pero no es así lo primero es que la AFP no le han prestado nada al gobierno las AFP le compararon las acciones al ministerio de hacienda para que el ministerio de hacienda entonces esos documentos los convierta en 40 mil millones de pesos para subventar a las pequeñas y medianas empresas lo que no significa ni siquiera un qué sé yo 20% que además de eso pensar que las administradoras de fondos de pensiones le entreguen un 20 un 30% de los fondos a los trabajadores directamente significa un costo de 173 mil millones de pesos que serían metidos en el mercado en un momento en un momento en que la tasa del dólar está en un 56 por una usted sabe lo que implicaría eso y va a seguir subiendo una inflación de un 64% usted sabe lo que significaría el dólar subiría a 150 por uno más o menos 200 por uno un placer compartir la jornada de este día contigo y con nuestro televidente hasta mañana si Dios quiere el dólar el dólar el dólar el dólar el dólar Gracias por ver el video.